Adriana García, profesora del taller, encontrarte una oportunidad para los alumnos. Exactamente, para alumnos de distintas edades, desde los 20 hasta los 70 y pico. Así que es un taller muy heterogéneo, donde cada uno se expresa a su tiempo, como necesita, en lo que le gusta, por eso hacemos distintas actividades. ¿Cómo ha llegado la noticia de los alumnos a que tendrían este lugar para exponer? De boca en boca, porque como el taller es en mi casa, son toda gente amiga, conocidos, o gente relacionada con mi actividad docente. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta exposición? Podemos encontrar todo tipo, toda variedad de estilos dentro de lo que es la pintura. En escultura trajimos pocas muestras, pero también se trabaja cerámica y escultura. Dentro de la pintura vas a encontrar abstracción, figuración, dibujos naturalistas, más realistas, algunos que están entre la abstracción y la figuración, porque como cada uno tiene su estilo propio y lo respetamos, esa es la consigna del taller. ¿Cómo se llevó a cabo la selección de obras? La selección de obras se hace a partir de lo trabajado en el último año y alguna obra que no ha sido expuesta en este ámbito, pero que nos parecía importante mostrarla. Y se hace en base al gusto de los mismos talleristas y también al criterio de la profesora que soy yo en este caso. Para quienes no conocen el taller, ¿podría mencionarnos cuáles son las cifras? ¿Las edades, los diferentes tipos de obras que realizan? Sí, es un taller para adolescentes y adultos, así que a partir de los 14 años aproximadamente ya se toman los alumnos, no tiene límite de edad en cuanto a la cantidad superior de años y lo único que se pide es que cada uno venga con su interés particular y que se desarrolle individualmente. No hay una consigna general para todos, ni se trabaja sobre un tema o sobre un artista, sino que cada uno ve lo que puede hacer porque hay gente que, por ejemplo, a la par está estudiando carreras artísticas, profesora de artes visuales, por ejemplo, y hay otros que lo hacen como un entretenimiento o como una terapia. Justamente esto, ¿cuál es la regularidad de los alumnos en el taller y cómo se manejan los grupos? ¿Son clases particulares? Sí, son clases de aproximadamente 8 o 9 alumnos, una vez por semana, dos horas semanales. Esa es la frecuencia del taller. ¿Cuál es el lugar donde se reúnen? Nos reunimos cerca del mástil, en el fondo de mi casa tengo un taller y allí es donde nos encontramos. ¿Cómo fue recibida la oportunidad por parte de aquellos que nunca habían expuesto o tienen poca experiencia en exposiciones? Realmente se sintieron muy complacidos porque además el lugar es precioso, la atención de la gente que nos ayudó a armar también, el momento de la inauguración fue muy cálido y muy lindo, así que realmente para nosotros es un gusto y un orgullo estar acá. ¿Hasta cuándo habrá tiempo para venir a ver las obras a la usina? Hasta fines de septiembre estamos acá en la usina y los invitamos para que conozcan un poco de cómo trabaja la gente del taller y la diversidad que es lo que más nos interesa que muestren. ¡Gracias!